¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Solo más de aquí no se llenó! ¡Eh! ¡Que no se llenó! ¡Se ubica la caja! ¡No se llenó la puta mierda! ¡Aquí se llenó! ¡Aquí se llenó! ¡Aquí se llenó! ¡Sí! ¡Aquí se llenó! ¡Au pa Iñaki! ¡Au pa Iñaki! ¡Celebrating! ¡Fader! ¡Fader Cond adoréi PAS 기�ús��ываем! ¡Fader Escape! ¡Si se llenó! ¡Aquí se llenó! ¡Ratado un parmíquio! ¡O examen lo disponible! ¡Neu pa Iñaki! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!